hola a todos bienvenidos canal a tj la verdad no contada o de jw en todo chano en inglés vamos a hablar de una hermosa persona que después de haber pasado por lo peor de una dentro de un grupo alto control o sea de los testigos de jehová como todos sabemos esta joven llamada sorais nariz decidió exponer públicamente a los testigos de jehová cuando ella cuando ella dejó esa organización pero después de haber salido de esa organización y haber expuesto lo que ella es sus experiencias le preguntaron si le gustaría hacer un libro y un año después ahora ella tiene su libro aquí miramos cómo ella presentó ese libro al público y este es el libro de ella que se llama no somos parte de este mundo y estas son las experiencias de ella dentro de este culto y miremos como como había dicho miremos su vídeo con cuando ella publicó su libro al público pero lo interesante después de esto de que ella publicó este libro los testigos de jehová en españa denunciaron o demandaron a la asociación de víctimas de los testigos de jehová en españa y y esto fue lo que ella tuvo que decir sobre este acontecimiento en su canal miremos a ver en su canal de tiktok lo que ella dijo sobre los testigos de jehová en españa yo iba a hablar de esto con chistes que es lo que siempre hago pero dadas las últimas noticias voy a hablar en serio sobre lo que sucede dentro de los testigos de jehová yo he sido toda mi vida testigo de jehová más o menos hasta los 25 años y es una decisión muy dura de tomar por la expulsión la expulsión supone que nadie de tu entorno ni siquiera tu familia te puede volver a hablar y hace unos días me entero de que los testigos de jehová de españa han denunciado a las víctimas de los testigos de jehová y ha tenido que aguantar como ahora mismo están intentando cambiar la versión y decir que unos pocos casos desafortunados no se pueden usar para generalizar el comportamiento dentro de una religión y yo me pregunto toda esta información que tenéis en vuestra web en vídeos en atalayas en despertad sobre el trato con expulsados en que queda yo no sé si con la denuncia habéis intentado que la gente no hable pero habéis conseguido lo contrario porque por mi parte yo voy a dar altavoz a todas las personas que han sufrido en esta organización es muy duro recordar el día que dan el anuncio en la congregación diciendo soraya ha dejado de ser testigo de jehová y saber que nadie de tu entorno va a poder hablar contigo y que vas a perder la relación con tu familia para que ahora digáis que es algo voluntario y yo hasta entonces no había hablado porque he recuperado mi vida he recuperado mi libertad me ha costado muchísimo sí entonces ahorita vemos que todo es voluntario en los testigos de jehová voluntario si no recibir sangre es voluntario de rechazo es voluntario de no hablar a nadie es voluntario y también de dar donaciones fijas mensualmente es voluntario todo es voluntario ahorita según los testigos de jehová bueno muchas gracias por todo por ver este vídeo y miremos a ver qué podemos encontrar para la próxima vez